Carlos Tula, su apellido es una marca registrada del fútbol, también de la militancia política, por supuesto peronista, está presentando su libro denominado El Tula, el bombo de Perón Central y la Argentina. Y aquí tenemos un ejemplar a propósito, posando con el fundador de Justicialismo y en su interior fotografías notables de la historia del fútbol de la Argentina y por supuesto de la política de la Argentina. Muy bien, hay imágenes creo que también de la presentación de su libro en la ciudad de Rosario en este momento, después lo hará por todo el país. Le vamos a dar la bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenido Tula. Bueno, Cotur muy bien, contento de estar en mi querida ciudad de Rosario, donde nací hace muchísimos años, ya viste, yo soy uno de los más viejos acá de Rosario. 70, ¿no? 70. El 40. 70, claro, sos del 40, tenés 70 años. Claro, sí, positivo. Bien, ¿cómo llega el bombo? ¿Cómo surge este instrumento en tu vida? Que se convirtió en un símbolo del hinche y también de las manifestaciones políticas peronistas. Bueno, nace porque yo, viste, era chiquitito y mi viejo me llevaba a ver a Rosario Central. Y la ciudad central era peronista y se cantaba la marcha. Entonces un día, un 17 de octubre, yo agarro, mi viejo era antiperonista y no quería saber nada de Perón ni Evita. Entonces, como yo andaba siempre bien con la gente grande, me llevaron en un tren que iba el 17 de octubre a Buenos Aires para el festejo del Día de la Alta. Entonces, bueno, yo llego allá y vi uno que tocaba un bombo y agarré y se lo pedí y que me dejara tocar unos golpecitos. Y, bueno, toqué ahí y ya de ahí quedé prendido. Y, bueno, el bombo ya es inseparable, es parte de mi vida. Yo y el bombo somos una sola persona en mi estampilla. Y pienso también, querés que te cuente la historia del bombo. Ahora te vamos a preguntar, ¿no? Estoy pensando en la época del hincha. Claro, ahora son barras bravas, antes simplemente eran barras. ¿Qué piensas de esta violencia que hay en el fútbol argentino y de estos negocios que unen a los barras en el fútbol? ¿Cómo era en tu época? Bueno, eso no pasaba en los tiempos de antes, porque en los tiempos de antes nosotros, yo siguiendo a Rosario Central, lo he seguido a lo largo y a lo ancho del país, por toda Sudamérica. Y yo no tenía, a mí nadie me pagaba el pasaje, yo en las canchas, yo también me colaba en todas las canchas. No había plata, no había, no era profesional, era de corazón, de sentimiento. Y yo por Rosario Central he dejado parte de mi vida y una pierna, que una vez jugaba a Central de Río en Buenos Aires y perdió, chocó mi pierna contra un puente. Bueno, y de ese momento, bueno, yo seguí frío, he estado preso, he estado golpeado. Bueno, conozco todos los gases, todos los garrotes de la policía, los de goma, los de palos, de palos. Bueno, he sufrido como un hincha que la pasión mía es el bombo, yo expreso lo que siento con mi bombo. Y siento todo lo que yo siempre lo expresé por Rosario Central, por el peronismo y por la Argentina. ¿Y por qué se te dio por escribir este libro? A ver, ¿partió una necesidad tuya? ¿Alguien te dijo que es una gran oportunidad? No, no, ya me venía la gente, me venía hablando, yo me iba a un colectivo en Buenos Aires, Mar del Plata, cualquier parte. Y me venían a decir los vendedores, cualquiera, si tú le tienes que hacer el libro de tu vida, es algo que todos queremos saber porque vos sos parte de la historia. Entonces, bueno, y un día, bueno, me puse, hablé con un escritor, Roberto García Lerena, y bueno, ahí le dejé mi foto, los diarios, yo tengo cientos de diarios, miles de fotos mías, y bueno, y él fue recapitulando y haciendo este libro que es fantástico, porque parte de la historia de mi vida es parte de la historia argentina, porque yo estuve en los hechos más importantes de la historia argentina, y siempre estuve al frente, nunca en la retaguardia, con mi bombo, en los momentos más difíciles que hubo acá en el país, por el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, hasta el 72, y después, lo más peor fue la dictadura militar del 76 hasta el 82. Ahora, Tula, ¿esto es un legado personal? ¿Vos querés transmitir alguna experiencia a alguien? ¿O era una necesidad personal de hacer un libro? No, bueno, yo pienso que, según el dicho, los que se dice, vos la vida está hecha cuando hiciste, plantaste un arco, yo planté un arco, tuviste un hijo, y haces el libro, vos ya has te hecha, la verdad que estoy muy contento de mí, por haber logrado esto, que es el libro, y aparte muy contento el recibimiento acá, mi querida José Rosario, de parte de todos los peronistas, centralistas, y rosarinos que estuvieron ayer, cuando yo puse la presentación del libro, en el que estuvo un grande, Pedro Aldo Poi, de Rosario Central, ¿se acuerdan ustedes de Aldo Pedro Poi? Cómo no. Y aparte de eso también, con el Colorado Vázquez, que es la organización que se especifica siempre, el gol de Palomita de Aldo Pedro Poi, en la cancha de River en Buenos Aires. Recién hablábamos con Alejandro Fabri, y del ejemplo en Inglaterra, con relación a los barras, conocidos como hooligans, que el Estado, la sociedad, la ley, logró vencerlos, ¿por qué no se puede eliminar a los violentos del fútbol aquí en la Argentina? Bueno, los argentinos somos distintos, por eso estamos como estamos, no sé, somos un desastre, porque yo pienso que la violencia, el mejor negocio del mundo es la violencia, y entonces no se puede tirar contra la violencia porque es un negocio, y por ejemplo, el fútbol, las hinchadas, yo quise hacer, el primer proyecto para terminar con la violencia en el fútbol fue mío, fue mío, no chupete de la rúa, el primer proyecto que tuve en Argentina fue mío, y yo en el año, y yo por ese proyecto, para unir las hinchadas para terminar con la violencia, terminé en cana, preso, que me tiene un garrón, porque, te estoy diciendo, la violencia es negocio, y si la policía va a la cancha, antes iban 10, 20, y ahora van miles, hay que ganar pales, y es negocio, todo es negocio en la vida ahora, se terminó la era de Amateur. Ahora sí vamos a lo del bombo, en la primavera del año 1971, lograste un hecho muy particular, Perón en el exilio, y vos llegando a Madrid con tu bombo, ¿cómo fue esa historia? Bueno, en Rosario estuve en un canal, y dije que, bueno, que me ayuda toda la ciudad de Rosario, ¿de qué forma? Yo tenía un bombo, y vos tenías que firmar el bombo, y yo con eso, en los dos parches llenos de firma, de los jugadores centrales, de los sindicatos, de Ruggi, de Lorenzo, de todo el pueblo de Rosario, me los llené en parches con firma, y me fui en un barco de tercera, y con eso llegué a España, y yo entré a la residencia Perón, porque primero había un jeep policial que custodiaba a Perón, en aquel tiempo estaba Franco, viste, no entendía nada, un bombo, le dije que yo, el 17 tuve el 71, quería regalar mi bombo al general Perón. Tocaron el timbre, en la casa del general, aparece el brujo, lo perrega, me dice, pase mijo. Pasea adentro, y cierra el portón, la puerta, y estaba José Ignacio Rucci, ese pequeño gigante que mataron, y estaba al lado del general. Cuando veía al general Perón, se me aflojaron las piernas, quedé como estúpido, era para mí como un argentino, un peronista, no ya solamente peronista, cualquier argentino, verlo a Perón, yo pensaba que un radical, lo veía a Perón, salía cantando en la marcha peronista, porque tenía un don, era el único, un gran estadista, uno de los mejores hombres que estuvo en Argentina. ¿Ese es el bombo que estamos viendo? Lo tenés al lado. Ahí está, ese es el bombo. Tula, ese es el bombo. Este es el bombo que tengo ahora, no es el bombo que yo le regalé a Perón, y tampoco es el bombo que Perón me regaló un bombo a mí. Es otro bombo. Bien, entiendo. Perón señaló una vez que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. ¿Cómo analizás esa frase en estos momentos, en el 2010? Bueno, no, no, esperá, no te equivoques. Perón, nosotros tenemos la doctrina, 20 verdades de la doctrina justicialista, y una de las 20 verdades, como la Iglesia Católica tiene los 10 mandamientos, nosotros tenemos los 20 mandamientos. Y una de las párrafos que decía, para un peronista no hay mejor que otro peronista. Pero cuando Perón viene de regreso a Argentina, después está 18 años exilado, ya cambió y dijo, para un argentino no hay mejor que otro argentino. Y esas palabras, todos se dicen peronista, hablan de Perón, de Evita, pero hay que cumplir lo que dijo el general. Volver a Perón. Para un argentino no hay mejor que otro argentino, quiere decir que tenemos que juntarlo todo. Peronistas, radicales, socialistas, todo, para luchar por la patria. Y el que gana, si ganan los radicales, los peronistas tenemos que acompañar. Y si ganan los peronistas, los radicales tienen que acompañar. Sin embargo, ahora es todo distinto. Se buscan de matar, y el pueblo ve con bronca esta violencia verbal de los dirigentes, porque no es de nosotros de las bases, del pueblo. El pueblo, después de lo que pasó en el 76, tiene miedo y odia la violencia, odia la patota. Busca que estemos, porque nosotros somos una nación rica, tenemos de todo, y estamos mal. No puede ser que sigamos así. Tenemos que hacer un pacto de no agresión y juntarnos toda una mesa, ellos los dirigentes, no nosotros. Siempre estuvo la política dentro del fútbol, ¿no? Y siempre le hizo mal la política al fútbol. Y bueno, la política es la vida, la política está en el que vende diario, en la calle, es parte de la historia de un país, siempre se hace política, de cualquier forma. ¿Estás al tanto de esto de hinchadas unidas argentinas, esto que pretenden hacer? Bueno, sí, eso quisieron ahora, es algo que yo, fue el primero que lo quise hacer, unir las hinchadas para terminar con la violencia. Yo quería hacer la casa del hincha, el lugar donde lo reuniéramos, en la casa en Rosario, venían las hinchadas de Buenos Aires, se bañaban en la casa del hincha, comíamos el asadito, porque antes estaba el asadito y el vino era lo principal. No había falopa, la falopa fue lo que pudrió todo. Bueno, y después de eso, jugar preliminar las hinchadas, jugamos nosotros el preliminar las centrales, las hinchadas. Por ejemplo, en aquel tiempo le unimos las hinchadas de Santral y San Lorenzo, Santral y Rasi, Santral y Vélez, Santral y Chacarita, Santral y Alboi. Bueno, estamos logrando, todos querían estar en esa, pero después, como no hay negocio, el acercamiento, porque no conviene que haya, a los dirigentes no les conviene que haya amistad, les conviene que haya rencor para, porque si no al fútbol no hay la rivalidad que hay siempre de un cuadro contra un cuadro. ¿Qué crees? A ver, ¿con qué se va a encontrar el lector cuando adquira tu libro? Bueno, se va a encontrar con una vida que yo creo que no haya nadie en la Argentina, ni en vez de ninguna parte del mundo que haya tenido una historia como la mía, tan apasionante, de mi comienzo, muy pobre, mi querida ciudad de Rosario, ahí en la calle Juan José Paso 721, un hogar humilde, con un padre, una madre, mi hermano que vive, Gustavo, que vive acá en Rosario. Bueno, y luché siempre al frente con mi bombo, siguiendo a Rosario Central, y siguiendo también luchando en la resistencia peronista, porque nosotros, en la cancha Rosario Central, nosotros desde que estuvimos, estaba yo, los muchachos, siempre se cantó la marcha peronista ante el partido hasta el 76, que vino el golpe. Tula, queremos agradecerte este ratito, ha sido muy amable, suerte con tu libro. Hasta siempre. Positivo, chau Cotur, hasta luego. El Tula, personaje de aquellos. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, sugerencias a dicenquedicen.com.ar y por supuesto, en nuestro sitio de Facebook, allí nos pueden encontrar con las tres palabritas dicen que dicen. Han sido muy amables, un programa muy particular el día de hoy, como se habrán dado cuenta. Gracias, hasta la próxima semana.